El gobierno apesta, el PSOE y Ede, la Moncloa emite efluvios tóxicos y la sede de Ferraz huele a puticlub. En el vertedero socialista se acumulan las bolsas de basura y todas llevan la firma de Pedro Sánchez. Este lunes, mientras el marido de Begoña se aprestaba a dar curso a la torticera reforma legal que sacará de la carcel antes de tiempo a Chapote y a otros 44 asesinos de Tarras, el PP presentó en el juzgado de instrucción número 5 de la audiencia una querella contra el PSOE por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Lo de la financiación ilegal viene tras conocerse que un socio de Aldama ha reconocido que llevaban bolsas de plástico rellenas de dinero a la sede central socialista. Eso en plena pandemia, cuando no dejaban a la gente ni salir de casa y estaba hasta prohibido asistir al entierro de tus propios padres. Las querellas contra esta recua y las diatribas quedan muy bien, pero yo creo que ahora toca ir con todas y a por todo. Fijó tiene en su mano dos armas que, de momento, se resiste a utilizar. Una es montarle una moción de censura a Sánchez y otra, llamar a la comisión del Senado, al jefe del PSOE, a su mujer, a su hermano, a los de las bolsas con dinero y a los ministros implicados en la trama de las mascarillas. Melindrosos, como siempre, entre los dirigentes populares aconsejados por un enjambre de periodistas, se impone la tesis de que no es el momento porque la moción solo servirá para coheccionar a la coalición Frankenstein. Es cierto que no salen las cuentas, porque PNV y Junts son conscientes de que nunca tendrán un socio mejor que el que ahora ocupa la Moncloa. Y sobre lo otro, sobre lo de hacer desfilar por el Senado a la familia mafiosa, tampoco son muy partidarios por temor a que Begoña y el músico aparezcan como víctimas y el asunto se les vuelva en contra, en contra de la oposición. Sostienen a la Limón, gurús de Génova XIII y Tertuliano Sabelo, todo, que hay que ser prudentes y dejar a los socialistas cocerse lentamente en su propio y apestoso jugo. Creo que se equivocan. Entre otras razones, porque a muchos se nos ha acabado ya la paciencia y nunca está de más echar unas paletadas de carbón a la carrera colaborando a que la cocción sea más rápida. Lo peor que nos puede suceder es que Sánchez, como ha prometido, se agarre al cargo hasta completar la legislatura. Bueno, a medida que pasan los días y afuera nuevos detalles, la red se va ampliando y lo que inicialmente se conocía como caso Coldo y fue rebautizado como caso Ábalos es ya el caso Sánchez. Como cualquier grupo de mafiosos, cada uno de los implicados, entre los que hay desde antiguos porteros de prostíbulo a orondos ministros socialistas, tiene un alias, un mote. Sánchez es el uno, Ábalos el goblins, Begoña la pichona y Aldama el engominado. Y todos, como revela su paranoia con la seguridad y la obsesión por los teléfonos móviles no pinchables, sabían que estaban robando a manos llenas. Ni matices justificatorios, ni protectoras, presunciones de inocencia o tibios circunloquios. Hay que ir a por todas, llamar a las cosas por su nombre en cada declaración ante la prensa y que la ciudadanía se arte de oír que Sánchez y sus compinches son, además de inútiles y de amigos de proletarras y antipatriotas, una panda de mangantes. España no se merece esto.